Histeria Rock'n'Roll Es la luz, me hará brillar En la oscuridad, me hará viajar En la intensidad de tu realidad Tu gran amor, una obsesión Más fuerte que mi voluntad Tu gran placer, la intimidad Me hace soñar, me hace chocar No puedes cuidar, es perdón Cuando te vas Linda mujer, linda mujer Tu nombre escrito aquí en mi piel Estará tatuado hoy por siempre Por la intensidad Linda mujer, linda mujer Tu nombre escrito aquí en mi piel Estará tatuado hoy por siempre Por la eternidad ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Linda mujer, mi nombre escrito aquí en mi piel Estará tatuada hoy por siempre por la eternidad Linda mujer, Linda mujer, mi nombre escrito aquí en mi piel Estará tatuada hoy por siempre por la eternidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!